El profe Gonzalo Garavito ha sido uno de los biógrafos, de las personas que más han investigado alrededor de su familiar, el sobrino-nieto de Julio Garavito Armero, y pues está muy invitado acá porque es una persona que ha hecho este ejercicio juicioso de investigar todo lo que se ha publicado, lo que se ha escrito sobre Julio Garavito Armero y pues su relación familiar, la hace también una condición muy importante para podernos hablar de esta persona. El profe Marcelo Rivero es profesor de la Universidad, profesor de mérito de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Ingeniería Química, quien está a cargo en este comité que está celebrando este centenario del crecimiento de Julio Garavito Armero, y el profesor Armando Higuera, Mario Armando Higuera, actual director del Observatorio Astronómico Nacional. Estos tres, digamos, invitados, panelistas de lujo, pues creo que muy pocas veces hubiéramos podido presencialmente tenerlos a los tres, coincidir en estar los tres, y es una oportunidad muy bonita, más que, como yo les he dicho a todas las personas que se conectan, más que ser una conferencia, en realidad es una oportunidad para que muchos de nuestros lectores, las personas que están aquí, pues puedan hacer preguntas directas y poder conversar sobre esas inquietudes, esos temas que a veces no es tan fácil encontrar quizás en la literatura o en alguna otra herramienta de información. Entonces, quiero dar un poco la palabra al profe Marcelo Riveros para que nos cuente un poquito acerca de esta celebración, pongamos en contexto a todas las personas que nos están acompañando hoy, y ya inicio como con la primera pregunta que tengo para que arranquemos esta conversación. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Muy buenas tardes a todos, nuevamente un placer poder disfrutar de este excelente espacio que nos está brindando la Biblioteca Luis Ángel Arango, para que podamos, en medio de esta circunstancia difícil por la emergencia, poderle llegar a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchas personas que, digamos, no tienen una conexión directa con quien fue Julio Garavito, pero que, obviamente, para su cultura general, se han querido informar, este ilustre colombiano. Estamos celebrando 100 años de la muerte de Julio Garavito Armero, él murió el 11 de marzo de 1920, y desde el año pasado constituimos un comité interinstitucional, del cual forman parte Gonzalo Garavito y Mario Higuera, entre otros, para que todas las instituciones que tienen que ver con la vida y obra de Julio Garavito se reunieran y organizaran una serie de actividades para homenajear los 100 años de su muerte. Así arrancamos una serie de actividades de todo tipo, que lamentablemente se vieron truncadas en algún aspecto por la venida de la pandemia. Lo último que pudimos hacer fue la visita, homenaje al cementerio, a la tumba de Garavito del día 11 de marzo. Entre otras cosas, yo le compartí el video de un pequeño escrito sobre ese día a Zuli, y espero que ella, en la medida que pueda hacerlo con todos los interesados, pues tengan una visión muy interesante, muy sencilla, pero muy sentida, del homenaje muy merecido que se le hizo a Julio Garavito el 11 de marzo, exactamente el día del aniversario 100 de su fallecimiento. Él es un colombiano muy ilustre que va mucho más allá del billete de 20 mil pesos, o del famoso cráter de la luna que tiene su nombre. Él fue un profesor de matemáticas, ingeniero civil, astrónomo, trabajó también con temas de física, de matemáticas, de economía, de actuaría, incursionó un poquito en la política, en términos de economía, política también, fue gremialista, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y el tema que nos trae hoy fue director muy joven del Observatorio Astronómico de Colombia, desde 1892 hasta su muerte, en 1920. Lo tal es que tratando de contextualizar y poner un poco a la gente en el sitio de referencia, podíamos resumir que esa es la imagen, la reseña general de una persona tan importante y tan valiosa para la ciencia moderna en Colombia, que en un ambiente muy difícil en el país, después de una cantidad de guerras civiles y de la famosa Guerra de los Mil Días, logró trascender mucho más de lo que uno imaginaría, crear, entre otras cosas, la Sociedad Geográfica de Colombia, la Oficina de Longitudes, el Sistema Meteorológico Nacional y otra cantidad de cosas que hemos venido descubriendo. Y vamos a seguir descubriendo sobre la vida y obra de Julio Garavito. Eso es lo que yo podría más o menos decir muy rápidamente sobre nuestro ilustre y querido personaje. Gracias, profe Marcelo. Y bueno, entonces, para arrancar con esta primera pregunta de la que yo seleccioné un poco después de nuestras conversaciones, pues quiero pedirle al profe Armando Higuera que pueda encender su cámara y su micrófono porque queremos que sea él quien nos dé esta primera aproximación a esta pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué deciden nombrar a Julio Garavito Armero y en qué contexto como director del Observatorio Astronómico de Colombia? Muy bien, pues básicamente, primero agradecer la invitación para este seminario, esta conferencia alrededor de Julio Garavito Armero, quien ocupó el cargo de la dirección del Observatorio finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, tal como lo mencionó Marcelo. Básicamente, el Observatorio Astronómico jugó un papel fundamental en lo que fue el desarrollo mismo de la nación. De hecho, un poquito para ir a la historia, recordemos que la iniciativa de tener un observatorio astronómico en los territorios, digamos, de la Nueva Granada fue labor del sabio José Celestino Mutis, quien en todo lo que estaba asociado a lo que era la expedición botánica, decide incorporar un observatorio, un edificio para hacer observaciones astronómicas en el territorio americano. De hecho, logra financiar esta obra y se construye el edificio que sigue hoy en pie, allí en la que es la Carrera Octava con Calle Octava, aquí en el centro de la ciudad de Bogotá, y que hoy pues está rodeado por lo que es la Casa Presidencial y otros edificios como el Congreso y demás entidades públicas. El observatorio recibe a su primer director, y aquí comienza lo que es la dirección del Observatorio Astronómico, Francisco José de Caldas, quien era un joven en esa época, en 1803, que era muy habilidoso en lo que era el estudio de la física, las matemáticas y parte de la astronomía, quien es llamado por José Celestino Mutis para que llegue hasta Bogotá, él vivía en Popayán, y aquí en Bogotá se instale en el edificio nuevo del Observatorio Astronómico, y desde allí pues inicia las labores como tal especificadas para la astronomía. Básicamente, la astronomía se utilizaba, el movimiento de las estrellas y el movimiento aparente de los astros sobre la esfera celeste para determinar las coordenadas de posición de un punto sobre la superficie terrestre. Entonces era muy frecuente y de uso cotidiano para el astrónomo, ingeniero o físico utilizar el movimiento de los cuerpos celestes para determinar posiciones geográficas. Y esas fueron las primeras labores que llevó a cabo Francisco José de Caldas. Una de las primeras tuvo que enfrentar el reto de corregir la orientación del edificio, ya que en las primeras estimaciones una de las ventanas del edificio octogonal, que es la estructura como fue diseñado, la forma del edificio, no apuntó exactamente la dirección norte. Y esto por un error de cálculo del ingeniero o el arquitecto de la época, que fue el arquitecto constructor para el domingo de P3. Caldas entonces se abranca la tarea y reorienta, digamos, construye la meridiana del edificio. No lo puede reorientar porque ya el edificio estaba construido, pero sí indica la dirección del eje norte-sur que era fundamental para poder hacer un seguimiento de los astros en su movimiento, digamos, aparente desde oriente a occidente. Francisco José de Caldas trabaja unos años en el observatorio, pero después el mismo observatorio hay un nicho, digamos, de todo lo que era el proceso de independencia con España y dentro del proceso del grito de independencia y de todo el proceso que dio lugar a las guerras de independencia, pues Francisco José de Caldas deja las actividades académicas y de investigación y se incorpora, digamos, al ejército libertador. Eso hace finalmente que él sea apresado unos años después y muerto fusilado y el observatorio entra en una especie de limbo en el cual no había una cabeza visible que pudiese llevar sus destinos. Pronto se establece la República de Colombia y llegan nuevos personajes a, digamos, a administrar las instalaciones del edificio. Finalmente, se va a heredar la trayectoria de la dirección y llega José María González Benito después de algunos otros ingenieros que habían ocupado a los... ...de que llegue a la dirección Julio Garavito Armero quien finalmente toma a cargo el observatorio astronómico ya el observatorio forma parte de la Universidad Nacional de Colombia y las actividades de investigación están muy asociadas a lo que es el soporte de ingeniería es decir, el uso de la astronomía para el soporte de lo que son las actividades de ingeniería catastral. Por eso entonces se mencionaba lo de la oficina de longitudes y también para las medidas de tiempo. El hogarito también fue muy responsable de poder tener un sistema de relojes sincronizados instalados en el edificio del observatorio que también tenían la obligación técnica de fijar la obra local o legal para el país de tal manera que en cualquiera de los extremos de nuestro territorio colombiano sea la Guajira sea Leticia sea Pasto sea Arauca se pudiera manejar la misma obra oficial y el suelo hacía a través de una sincronización de relojes utilizando las tecnologías de comienzos del siglo XX que ya venían desde 1890 o un poquito antes de las comunicaciones por telegrafo. Esas son las labores que cumplía Julio Garavito y él hereda fundamentalmente el trabajo de José María González Benito y hereda Julio Garavito pues esta actividad académica y de investigación en ingeniería fundamentalmente. Muy bien como no somos muchos apenas somos 40 voy a abrir el espacio aquí para unas preguntas que me están haciendo puntualmente y conversamos un poco más de cerca con todos nuestros participantes. Entonces la primera pregunta de las que tengo escritas acá la escribe Brian Zapata Brian aquí te estoy abriendo tu micrófono para que tú directamente dirijas un poco la pregunta a cualquiera de nuestros tres panelistas. Bueno muy buenas a todos los panelistas y pues la verdad yo tengo una pregunta y es acerca de en qué año fue creado el Observatorio Astronómico de Colombia la pregunta yo creo que me la podría responder cualquiera no tengo como alguien específico Gracias Brian No sé si apoyo la respuesta doy la respuesta partiendo aquí de que ocupo el cargo de la dirección y conozco un poquito los antecedentes de la fundación del observatorio Sí esta es una iniciativa que tiene ya más de 217 años y que en 1802 frente a lo que les comentaba era la inquietud de poder hacer un estudio de las especies biológicas del relieve y la geografía de estos territorios nuevos que había conquistado España y que estábamos bajo el nombre de la nueva Granada el virreinato pues impulsa un poco el desarrollo digamos de las investigaciones y apoya económicamente a José Celestino Mutis para que arranque lo que todos conocemos o hemos leído alguna vez en nuestros cursos de historia y geografía lo que fue la expedición botánica esta expedición era un recorrido por el largo y el ancho del país catalogando especies biológicas de las cuales se hicieron dibujos muy detallados y bastante bellos en lo que era la labor del artista del pintor que dibujaba hojas flores plantas tallos para hacer un catálogo muy poderoso de lo que eran las especies biológicas vegetales en los territorios de la nueva Granada y algunos países limítrofes vecinos en ese momento otros virreinatos vecinos pero pegado a eso y ahí sigue un poco la inquietud es por qué a José Celestino Mutis se le vino o se le ocurrió la idea de poder hacer un observatorio de tener un observatorio astronómico no tenemos el antecedente como tal pero finalmente él decide que es necesario tener por lo que les comentaba antes tener una forma de catalogar o de definir las posiciones de coordenadas en longitud y latitud que son unas coordenadas geográficas que se utilizan fundamentalmente en ingeniería y en astronomía en ingeniería catastral y en astronomía entonces para poder definir en qué punto estamos con respecto a otros países a otros ciudades en el globo terráqueo pues era necesario definir coordenadas y esa tarea requería de un edificio especializado y una instrumentación especializada para hacerlo el observatorio se construye finalizando el 1802 arrancan las obras y se termina el 20 de agosto de 1803 cuando finalmente el edificio se inaugura como como sede como un edificio anexo a la casa de la expedición botánica con una misión específica de trabajar la astronomía pero para el apoyo de la geografía y de las coordenadas y la determinación de coordenadas terrestres bien aquí tenemos otra pregunta que también la persona me dice que no tiene micrófono pero bueno no le da nos pregunta que es para el profe Gonzalo Garavito profe Gonzalo de lo que usted sabe de su familia estoy tratando de reinterpretar un poco la pregunta ¿qué pasó familiarmente hablando cuando a Julio Garavito Armero lo nombran director de quien estaba rodeado y qué dijo su familia saludos que no había saludos a todos que no había tenido la oportunidad de dirigirme a Marcelo al profesor Higuera y muchas gracias a los que están participando al que me hizo la pregunta bueno desde luego hay que separar mucho las generaciones resulta que Julio Garavito como estamos conmemorando pues murió hace 100 años en consecuencia ninguna posibilidad de los que estamos vivos hoy tuvo la cercanía realmente para conocer ciertos detalles yo he estado investigando mucho acerca del tema resulta que en una época previa a que llegara Julio Garavito al observatorio venía el ingeniero muy conocido también González Bénito José María González Bénito José María González Bénito era un personaje muy interesante que había viajado a Europa y que había estado junto a Indalesio Olievano Indalesio Olievano Reyes él era una persona muy cerca a las administraciones y ingeniero también entonces le habían dado la entrada para que fuera el director del observatorio astronómico resulta que su ayudante resultó ser González Bénito un joven muy despierto muy especial y entró a hacer ocupó esa parte varias veces González Bénito salió del observatorio entró nuevamente al observatorio viajó a París estuvo en Europa estudiando hizo inmensas conexiones con las academias científicas de Europa entonces González Bénito venía y retomaba con Indalesio Olievano el observatorio el de la educación en que la gente las gente estaban inquietas acerca de la educación si era muy teórica en Bogotá se decía que la escuela bogotana era demasiado teórica y que faltaba mucho la práctica González Bénito representaba una especie de intermedio González Bénito tenía la conexión con Europa y era muy teórico también es decir le gustaba compartir con las astronomías y en líneas generales se le acusó de un momento a otro bueno ingeniero González ¿por qué no hay nada práctico? ¿qué sirve que usted mire las estrellas y esté especulando sobre el eclipse? es decir ¿qué sirve eso? entonces estaba Abelardo Ramos que era profesor de la Universidad Nacional en este momentico y fundador de la Escuela Colombiana de Ingenieros y era profesor de astronomía de Julio Garavito Armero ahí empieza todo su profesor dice hombre yo tengo en mi clase un personaje que todos ya conocemos por su fama es Julio Garavito que tiene los méritos para llegar a la astronomía al director perdón dirección del observatorio y lo recomienda entonces dicen muy bueno José María González Benito pero este joven Garavito tiene una oferta mucho mejor que es la visión que tiene general sirva para por ejemplo fijar puntos astronómicos conocer las coordenadas las que habíamos dicho es decir todo ese tipo de más práctico ya no solo teórico sino práctico y por eso empezó pues Julio Garavito a ejercer la dirección del observatorio astronómico en mi caso perdón en mi caso como te digo es una generación lejana pero sí en familia se hablaba un poquitico de eso el gusto que tuvo después de graduado Julio Garavito que le nombrara no solo profesor de astronomía de la universidad sino que también le dieron el cargo de director del observatorio y se casó en ese momento o sea organizó en la vida y ahí pues empieza la historia Muy bien aquí tenemos otra pregunta que creo que dimos algunos pincelazos en algunas sesiones pasadas esa pregunta la hace Ahmed Bonilla yo también quiero dime profe adelante Qué pena es que estaba yo no me había dado cuenta estaba silenciado no sé si con algunos detalles complementarios a lo que respondió Mario hace un rato pudiéramos para Brian y para los demás ayudar un poco más en la parte histórica del observatorio yo no me acuerdo y así le preguntaría a Mario pensé que lo iba a comentar cuando cuando el domingo de P3 pensó en el observatorio creo que tomó como modelo uno que existía en España Mario nos puede recordar cuál era ese observatorio español pero le comentaba al profesor Marcelo que más era la referencia del observatorio de Marsella en París es decir ese modelo octogonal tenía como referencia este observatorio en París pero también algunos equivalentes en España como tal pero el referente era el observatorio de Marsella lo que yo quería agregar era un poquito lo siguiente para complementar lo que dijo Mario este este fraile español domingo de P3 nació en 1759 y vino a la nueva Granada en el año 1792 porque fue llamado para ayudar a la reconstrucción y reparación de algunos templos santafereños que se habían averiado durante el famoso terremoto de 1785 estando aquí Mutis como ya se dijo lo encargó de la construcción del observatorio astronómico en el jardín de la antigua casa de la expedición botánica y las obras fueron iniciadas exactamente el 24 de mayo de 1802 eso un poquito en cuanto a a P3 en el año de 1828 ya habiendo sido fusilado hace ya muchos años 12 el sabio Caldas el gobierno creo que en época de Francisco de Pablo Santander anexó el observatorio al recién creado Museo Nacional de 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 Colombia y nombró como director de ambas dependencias del museo y el observatorio a un abogado que se llamaba Benedicto Domínguez en 1862 cuando hubo la batalla de San Agustín el observatorio sirvió como como una fortaleza militar en la batalla para el ejército del general canal en el año 1867 el 22 de septiembre cuando se creó la Universidad Nacional de Colombia el observatorio estaba siendo utilizado como prisión porque el 23 de mayo de 1867 fue depuesto por un golpe de estado Tomás Cipriano de Mosquera por el general Santos Acosta y entonces la prisión donde estaba Mosquera era el observatorio astronómico allí fue recluido Tomás Cipriano de Mosquera después del golpe de estado cuando ya terminó la función como prisión en 1868 el observatorio recobra la función original y recibe como director a José María González Benito quien como nos contó Gonzalo era profesor de astronomía y meteorología en la recién creada Universidad Nacional de Colombia y en ese momento él comenzó a publicar un documento llamado Estudios y lecturas sobre astronomía en 1868 eso es un poquito digamos de algunos eventos anecdóticos así como sirvió en algún momento de nicho de la independencia como nos contó Mario en la época de Caldas igualmente fue tenido como la prisión de Tomás Cipriano de Mosquera por más de seis meses o sea ha tenido algunas vicisitudes como aquella otra que tuvo ya en el siglo XX cuando murió Garabito precisamente y el gobierno de Marco Fidel Suárez no le paró muchas bolas al observatorio lo tuvo ahí como un poquito descuidado hasta que en 1930 asumió Jorge Álvarez Lleras como seguramente será mencionado más adelante hoy mismo muchas gracias muchas gracias profe Marcelo por la aclaración histórica también bastante interesante tenemos varias 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 preguntas y me voy a permitir tratar de organizarlas un poco bueno esta quizás es una de las en orden un poco cronológico como vamos con esta con esta conversación creo que esta pregunta de Clara Esperanza que me dice que el micrófono no sirve pero dice ¿qué pudo hacer don Julio Garabito al estar como director del observatorio astronómico de Colombia que no hubiera podido hacer solo? profe Armando comencemos por su merce básicamente más que digamos varios elementos entran aquí en juego tener un cargo en la dirección del observatorio comenzando el siglo XX era un cargo muy de la línea directa del gobierno nacional del momento es decir en muchas partes muchas veces el director fue un embajador del estado colombiano frente a otras naciones en los aspectos concernientes a digamos procesos propios de las digamos actividades de ingeniería y académicas que tenía el observatorio entre sus tareas cotidianas y eso como lo comentaban era una carta de presentación del estado colombiano frente a otras instituciones alrededor del mundo nos comentaba Gonzalo los viajes frecuentes de José María González Benito y la antecesora a Julio Garaito Armero en sus viajes a Europa esto era un alto cargo del estado el ser el director del observatorio astronómico nacional en sus funciones estando allí también tenía vinculada una unión directa un vínculo directo con la academia porque era ya el observatorio astronómico parte de la universidad nacional de colombia por lo tanto entraba en el rol de un formador de una persona que enseñaba las técnicas de la ingeniería y de la astronomía a jóvenes talentos que llegaban con el deseo de comprender un poquito a profundidad lo que era el movimiento de los cuerpos en la esfera celeste las propiedades de algunos cuerpos sobre la esfera celeste y eso requería entonces que la persona que tuviese el conocimiento también fuese capaz de enseñarlo en sus diferentes cátedras y clases que editaban la universidad nacional entonces ser director daba digamos dos puntos de referencia era además un académico un profesor que enseñaba el arte del manejo de las ecuaciones de la esfera celeste la mecánica celeste y por otro lado también hacía las veces de un representante del estado frente a instituciones algunas de ellas nacionales pero fundamentalmente internacionales y ya siendo parte del observatorio de la universidad nacional de colombia pues adquiría el estatus de un centro académico de investigación que era muy valorado y que si no hubiera estado no hubiera podido desarrollar el trabajo que él llevó adelante fundamentalmente en el estudio del movimiento de la luna así como en otro tipo de trabajos que tenían que ver con sus otras digamos pasiones académicas que era la matemática y la ingeniería como tal y algunos aspectos también de política porque él tuvo también sus puntos de conexión con la política del momento comenzando el siglo XX también el país estaba convulsionado por muchos aspectos de la guerra además de que teníamos el no grato recuerdo de la pérdida de Panamá entonces habían factores políticos también que se movían muy fuertemente en el entorno de la época en que él vivió sí y estamos hilando perfectamente la conversación porque justamente la siguiente pregunta que yo tenía aquí que iba a leer anteriormente de Amet Bonilla voy a tratar de darle la palabra tiene que ver un poco con eso como con el papel que el rol que desempeñó en la política Julio Garavito Armero pero para refinar un poquito más la pregunta y ver la inquietud entonces voy estoy buscando aquí a Amet para que nos pueda refinar un poco su pregunta permítanme un segundo ¿cuál fue la posición política de Julio Garavito Armero pues él vivió la guerra de los milíneos? Profe Gonzalo se nos quiere ayudar allí no sé si me escuchan se me ha ido el internet por un momento si ustedes notaron ya como que quedó solucionado y sí contrario un poco lo que dice el profesor Higuera sin contradecirlo sino únicamente parcialmente Garavito no fue político y que se sepa en familia jamás dijo viva tal partido o el otro partido es curioso él renegaba a veces de todos por ahí la profesora Clara Elena Sánchez que vio los comunos decía que le daba duro a los liberales y a los conservadores por igual o sea él no tenía como una afiliación específica política posición ahora a mí me parece que sí tenía mucha conciencia social él hablaba de la distribución de la riqueza etcétera etcétera lo que significaba que era un pensamiento filosófico y político en ese sentido pero partidista diría yo que no tuvo esa línea aunque él estuvo en el consejo de Bogotá y hace como unos 5 o 10 años me puse a buscar los archivos y vi cuando contestó al consejo pero jamás vi una expresión política en ese sentido si hay otra cosa que más sepa más el profesor Higuera podía aclararme yo no le he encontrado ese eso ahora curiosamente de la guerra de los mil días o más que todo por ejemplo de la pérdida de Panamá todos esos eventos que tuvo que vivir pocas expresiones hizo él negaba mucho de la incapacidad del gobierno del uno lado o del otro lado y de la estupidez de las normas del gobierno que no servían para impulsar lo que de verdad la mente tenía interés que era la ciencia y la ciencia en la sociedad para complementar un poco lo que nos dice Gonzalo si mi idea no era decir que tenía una afiliación política sino que tenía un pensamiento político y el pensamiento político era contestatario es decir no importaba quién en el campo de elección del estado ejecutar una acción él daba su opinión al respecto diciendo a favor en contra pero casi siempre era un argumento de discusión sobre las políticas de estado en ese sentido digo era la visión política que él tenía justamente Lise Durtado nos escribió hace un poquito dice que no entendía un poco por qué se mencionaba el interés de Julio en la política que le parecía muy extraño porque al parecer para ella la mayoría de los personajes de la academia son muy críticos con los políticos ese es el comentario que hace ella tiene otra pregunta que va a leer más adelante Lisset porque creo que nos desviaríamos un poquito del tema pero créeme que la tengo aquí la estoy leyendo muy bien bien entremos un poquito en el aspecto científico hay una pregunta de Laura Hernández Laura dime dime un poquito lo político cuando uno dice que está político está siendo político en el sentido que siempre que uno toma alguna decisión o dice o hace algo de alguna manera está teniendo una acción política una anécdota es que durante la guerra de los mil días él se llevó a algunos de sus estudiantes de la universidad nacional de una forma como en algunos textos aparece clandestina y siguió dictándoles los cursos y haciendo charlas sobre astronomía y sobre matemáticas en el observatorio astronómico detrás de eso hay una actitud política que él le manifestó a sus estudiantes y ellos digamos lo acompañaron digamos que esto es una parte interesante una parte anecdótica y otra parte es que él incursionó tímidamente en la literatura pero escribió una obra lo que llaman un apólogo un cuento corto pero al leerlo un poquito denso de entender donde él habla de la alcaldía de un pueblo que se llama Chepo creo que es un pueblo imaginado por él que se llama Sueños de Opio o de Hechicería y hace una serie de planteamientos a través de un sueño que él tiene y que él lo va narrando durante ese cuento eso fue publicado en 1918 ese cuento lo encuentra uno en un libro que está en la Biblioteca Nacional en la 24 con Quinta ahí también dejó ver él algunos algunas inclinaciones digamos de tipo político en ese cuento y de alguna manera Regino Martínez en la famosa biografía todavía no publicada pero que ya nos ha compartido algunos apartes le dedica una parte interesante de esa biografía por ahora inédita a esa obra donde quiere mostrar la parte filosófica la parte social y la parte política de Julio Garavito creo en este momento antes de darle la profe la palabra al profe Gonzalo que la profesora Clara Elena Sánchez Botero está con nosotros profe le abrí su micrófono ¿nos escucha? sí los escucho qué bueno porque justamente estaba leyendo su comentario me costó mucho trabajo entrar pero bueno creo que lo logré no yo quería decir que Garavito estuvo todo el tiempo digamos de su actividad profesional del 1891 a 1920 es época de lo que se conoce como la hegemonía conservadora o sea el gobierno fue siempre conservador o sea que hablar de sus opiniones de de otro partido creo que era prácticamente imposible porque pues siempre ganaron los conservadores y evidentemente como bien comentaron es muy difícil conocer su posición política y una persona muy conocida historiadora de pues de primera categoría como Rocío Londoño estuvo tratando de averiguar la participación de de Garavito en el Consejo de Bogotá y y no logró obtener absolutamente ninguna información con eso lo que quiero decir es que él debió entrar con alguna confesión política porque uno para ser concejal o cualquier o también él estuvo en la en la como diputado en en Cundinamarca entonces no se ha podido averiguar digamos él como como que se escribió pero evidentemente siempre habló mal de la guerra siempre habló mal del partido conservador y siempre habló mal del del partido liberal pero eso es uno de los puntos de Garavito que que no se han podido digamos comprobar en el consejo ni en la asamblea de Cundinamarca y habrá que averiguarlo mejor Gonzalo dice que él también fue a buscar y no encontró nada pero pues no sé dónde podrá estar pero él suena más a conservador que a a liberal por por digamos por por muchas otras cosas pero pues no soy la experta en el asunto y gracias es por darme la palabra bienvenida profe dime profe Marcelo y profe Gonzalo quería decir algo más me permite que no es difícil picarle la lengua a la profe clarita buenas tardes para preguntarle ella que es la experta en los 43 cuadernos de garabito estoy seguro que debió encontrar una o varias frases lapidarias como decimos hoy día fuertes dentro de ese contexto de lo que él pensaba y algunos temas políticos que dice la propia clarita eh sí sin lugar a dudas lo que pasa es que como uno no sabe eh cuando salta la liebre pues no estoy preparada en este momento para poder buscarlas las frases pero es durísimo con 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 los liberales y con los conservadores no no tengo a la mano esos documentos para poder digamos contarles las fuentes pero aquí podría leer una que tengo una a la mano de la compilación que se hizo si quiere la leemos claro que sí adelante adelante bueno entonces un segundito dice comillas el partido liberal pretende aún hoy enseñar alta filosofía en escuelas de literatura como si la filosofía no fuese la última palabra de las ciencias el partido conservador se dice defensor de la religión cuando al contrario es el quien se apoya en ella y la desprestigia al hacerla partícipe de la responsabilidad de sus errores y sus faltas otra frase comillas el partido liberal proclama el esparcimiento de la luz y pretende destruir la religión que considera no sólo como doctrina falsa sino como altamente perjudicial a las libertades y al progreso si me permiten hacer un comentario ahí se ve claramente que él está a favor de digamos que él es religioso de alguna manera o sea él está criticando a los liberales porque estamos en un gobierno completamente conservador cuyo cuyo digamos lema es patria religión y la lengua o sea la ley de pronto sería falta religión entonces hay que hay que hay que que ahí está mostrando que él digamos de alguna manera está criticando a los liberales porque no son tan religiosos como los conservadores para quienes la religión católica y estamos hablando claramente de la religión católica era la religión y pero digamos es que no es tan fácil no es tan fácil de ubicarlo realmente pero tú quieres hacer digamos confesión de partido digo yo tampoco conozco cómo era la historia política digamos en ese momento qué se requería para ser concejal qué se requería para ser diputado pero si uno piensa desde hoy pues uno debería decir bueno yo me presento como conservador o como libertad liberal porque en esa época pues creo que no había más más posibilidades no sé ahí ahí Gonzalo va a meter la cucharada algunas cositas para para poder lo que sentimos en familia primero sí la parte conservadora creo que tanto su hermano como él tenían una filiación religiosa no acentuada esa era una cosa curiosa eran católicos pero no no era la persona que estaba hablando eso como se dice para liberar critica al partido conservador porque deforma ciertas ideas católicas etcétera él tenía esa y la prueba de que Julio no tenía mucho interés en ese tipo de opiniones políticas es cuando ocurren esos espacios que le da la guerra para hacer otras cosas por ejemplo se podía nombrar el círculo de los nueve puntos en plena efervescencia política de un lado y de otro él resuelve que la solución es hacer un más bien para hablar de otra cosa que es hablar de la ciencia resolver problemas hablar de la geometría resolver el teorema de Euler con los compañeros y forman un grupo de nueve personas que son el círculo de los nueve puntos algo que seguramente también Clarita y Marcelo y de golpe Armando conoce también el círculo de los nueve puntos que es una asociación que a veces dice la gente que es una asociación secreta quizás heredada por las tertulias anteriores con tendencias políticas por eso también yo lo dejo un poco de la política en ese sentido no lo que tiene lo que dijo el profesor Higuera es todo eso pensamiento político desde luego que lo tendría y muy acentuado pero no tenía una afiliación como me explicó eso me parece importante y la hecho de alejarse de esos afanes de guerra esos afanes de confrontación política otra cosa para la profesora Clara yo creo que aún hoy el afiliarse al consejo a veces no es solo la afiliación política que se pueda tener sino el nombre que tenga el personaje entonces en ese tiempo ya Julio Garavito era un personaje que le decían el sabio por la calle de una persona extraordinaria ya qué bueno que esté con nosotros no sé en qué partido pero lo metieron más que por esa afiliación porque era un personaje eso ha ocurrido con algunos personajes de una clara definición política llegan al consejo para escucharles eso sería lo que pensaba yo Adelante profe Adelante Tengo aquí afortunadamente encontré rápido su artículo muy famoso de los cuadernos de Garavito entonces yo le voy a dar el crédito tomado de un artículo que hizo Clara Sánchez sobre el tema ella nos cuenta que en el cuaderno número 3 lo dedicó mucho Julio Garavito a temas filosóficos y políticos voy a leer textualmente algo que viene al caso dice Clara Sánchez que en el cuaderno número 3 en el subtema los partidos colombianos y el oportunismo moderno comillas comillas de Garavito el partido conservador levanta la bandera del orden y el liberal la bandera de la libertad no se puede saber lo que es bandera de orden ni bandera de libertad solo que la primera es azul y la segunda roja pero no lo que significa porque en Colombia no ha imperado otra cosa desde la independencia que la tiranía del desorden debido a la lucha incesante de estos dos partidos por apoderarse del manto el partido conservador se dice defensor de la religión cuando al contrario es él quien se apoya en ella y la desprestigia al hacerla partícipe de la responsabilidad de sus errores y sus faltas el partido liberal proclama el esparcimiento de la luz y pretende destruir la religión que considera no solo como doctrina falsa sino como altamente perjudicial a las libertades y al progreso cierra comillas ganadito me parece que es tremenda la frase y sobre todo nos sirve mucho para cerrar un poquito este primer tema que generó ciertos sentimientos entre cada uno de los panelistas y muy provechoso para nosotros ver todas las posiciones de cada uno de ustedes que ha investigado pues a este personaje y me quiero entrar ahora sí en esa siguiente pregunta que es de Laura Hernández Laura dice leí que Julio Gravito no estaba de acuerdo con la teoría de la relatividad y que estas diferencias representaron un retraso científico para nuestro país creo que habíamos tocado un poquito ese tema la pregunta la pregunta de Laura es ¿por qué Julio no estaba de acuerdo con la relatividad y por qué creen que simbolizó un retraso científico para el país? sí si es que esto es así ¿no? claramente y ahí sí les voy a dar la palabra en orden a la profe Clara primero y luego le doy la palabra al profe Gonzalo luego al profe Armando y al profe Marcelo estoy leyendo los en orden como me parecen aquí en mí muchas gracias yo soy una de las que he afirmado junto con el profesor Víctor Alvis que en paz descanse porque nos hemos puesto a estudiar la posición de Gravito con respecto a las teorías nuevas del siglo XIX que se llaman geometrías no euclidianas en las cuales se acepta que hay geometrías distintas de la de euclides que es la que mandaba la parada hasta comienzos del siglo XIX la aparición de esas geometrías no es que haya sido aceptada tan fácilmente pero para finales del siglo ya estaba probada que esas geometrías tenían sentido y al no aceptar unas geometrías diferentes como son las geometrías que se llaman hiperbólicas cuyo modelo es una esfera y la pongo esa porque nosotros vivimos en la tierra y la tierra es una esfera y la concepción del cosmos es también en general una esfera entonces sorprende que esa geometría por ejemplo haya sido rechazada hay otra que es más difícil de aceptar que es la geometría de Volgay y Lobachevsky donde por un punto exterior de una recta pasan muchas paralelas entonces si uno rechaza las geometrías no euclidianas tampoco puede aceptar la teoría de la relatividad que se basa en una geometría distinta de la de Euclides de manera que digamos yo voy por ese lado de asociar fundamentos de la física que permiten o sea si uno ya acepta que hay geometrías diferentes con modelos diferentes de los estándares pues ¿qué es lo que pasa entonces en la relatividad el modelo de geometría es un modelo de cuatro dimensiones comenzando por ahí que la geometría euclidiana es de tres dimensiones para el espacio entonces tratar de pensar en cuarta dimensión y en un modelo que no sea el estándar pues yo creo que para Garavito era era muy muy difícil aceptar y si rechaza eso pues no puede aceptar por ejemplo que la mecánica de Newton no sea la verdadera o sea el concepto de verdades es un concepto muy complicado que con las geometrías neuclidianas se va a cuestionar fuertemente esa es una de esas consecuencias entonces ¿qué es lo verdadero? cuando uno cree que la verdad es única absoluta y tal como piensa por ejemplo Newton entonces pensar que no hay verdades absolutas sino relativas que dependen del observador y todas esas cosas y afortunadamente ahí está Mario Armando para que me apoye o me critique entonces yo creo que un poco la historia comienza por ahí o sea Garavito estaba convencido de la verdad de la geometría euclidiana y de la verdad de la física de Newton que está basada fuertemente en la geometría euclidiana sin lugar a dudas pero ahí le paso la palabra a Mario Armando para que complemente lo que acabo de decir Sí, gracias Clara vamos a contextualizar un poquito digamos que el lenguaje de las nuevas matemáticas las teorías que nos estaba comentando Clara era ya común y frecuente en Europa siempre nosotros hemos vivido un proceso de letargo es decir que todos estos desarrollos llegan pero llegan relativamente lento más que la visión digamos de la concepción matemática de estas nuevas geometrías yo diría que el poder que tiene la mecánica basada en las leyes de Newton en lo que es la descripción del movimiento planetario y del movimiento de objetos terrestres dados por la física estándar la física hoy diría llamada la física clásica era tan poderosa era tan suficientemente sustentable que entender el comportamiento de la mayoría de los fenómenos en el universo era sencillamente utilizar esas herramientas del cálculo y esas herramientas conceptuales de la física en las cuales las definiciones de detalle puro de si el espacio es un concepto absoluto como el tiempo o si es relativo y depende del observador eran esas minucias que probablemente para unas mentes que hasta ahora estaban ingresando a entender los problemas era como cuando retomando un poquito la historia hacia atrás los antiguos pensaban que montando círculo tras círculo los sistemas de epiciclos y diferentes y diferentes podrían reconocer el movimiento real de los astros sobre la esfera celeste y el problema de que no coincidiesen los disruptores geométricos o de seguimiento con las observaciones eran fundamentalmente pequeños detalles pequeñas minucias que probablemente no alteraban la estructura de la teoría que en ese momento era complicadísima porque era el modelo geocéntrico el que entendía el universo era un modelo centrado en la tierra como el objeto fijo en el centro y que todo lo demás orbitaba alrededor de él entonces volviendo al contexto esos digamos análisis en detalle lo que eran los conceptos fundamentales para la ciencia como el espacio el tiempo la velocidad de la luz y las implicaciones de transformar el esquema con el cual se describe la naturaleza que era la mecánica newtoniana no eran fáciles de incorporar y en un principio uno diría no yo no le puedo poner mucha atención a esto creo que esos son ajustes o detalles que se salen del contexto real y de hecho en una entrevista hace poco en radio comentaba que si tú quieres hacer un viaje lanzar una nave espacial de aquí a Saturno de aquí a Júpiter o que salga el sistema solar tú no vas a aplicar las correcciones relativistas ni un modelo basado en geometrías nucleuenas sino que tú sigues las leyes de la mecánica de movimiento de cuerpos o de proyectiles regido por las ecuaciones de movimiento de la física digamos de la física newtoniana es decir esa herramienta sigue siendo el poder tiene las herramientas para poder entender y direccionar una nave en los confines del sistema solar si yo ya quisiera tener los ajustes relativistas de cómo la perturbación de esa nave en su movimiento siente la presencia del sol o siente la presencia de los planetas masivos como Júpiter o Saturno ya entro otro problema pero dentro de lo que es la practicidad de lo que me interesa a mí para entender cómo funciona la naturaleza no necesito esa otra herramienta ese para mí es un punto en el cual yo puedo tomar una posición sensata tal vez de pronto no entrar en una posición tan directa él sí hizo una posición no le dio credibilidad pero fundamentalmente hoy en día la relatividad sigue siendo una teoría válida que cubre aspectos ya de refinamiento muy preciso de ciertos movimientos observados en objetos de carácter planetario como la perturbación de la órbita de mercurio o la presencia de lentes gravitacionales como la presencia de ondas gravitacionales que fue hace unos meses atrás el gran digamos descubrimiento de detectar ondas gravitacionales es decir señores la teoría de la relatividad general tiene validez y mire uno las pruebas experimentales pero para detectar ondas gravitacionales se necesita tener un experimento con tal grado de precisión que finalmente el experimento está ajustado con los detalles más sofisticados de la tecnología para hacer esa medición de lo que es una presencia una oscilación de eso que llamamos el espacio-tiempo y que ya pierde el absolutismo dado por Newton y adquiere la visión digamos desde la relatividad general profe Gonzalo estaba que se hablaba hace unos minutos ya 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 después de las eminencias que he escuchado el profesor Higuera es difícil decir algo yo simplemente corroboró algo lo que finalmente dice el profesor Higuera sin desconocer lo que dice la profesora Clara es que Julio Carrizosa Valenzuela en un pedacito siendo un biógrafo también ingeniero hizo una observación muy interesante respecto a lo que decía Garavito en cierto momento que hablar con la geometría neoclidiana y hablar con la geometría neoclidiana eran dos cosas diferentes que era más fácil lo que acaba de decir el profesor Higuera es más fácil entrar por la geometría tradicional y antigua ahora que no aceptó todavía la otra bueno este es otro capítulo y respecto al atraso de esto es que Garavito muere en 1920 hay que pensar que los franceses hasta después del año 20 aceptaron realmente no los españoles pero los franceses aceptaron posteriormente las teorías de Einstein de manera que fue cosa de tiempo también eso es lo que pienso yo es correcto sí también estoy de acuerdo con ello Marcelo no lo veo pero quería sumarse a hacer alguna anotación no realmente ya pues ha sido dicho todo lo único es que en el cuaderno número 4 que Clarita estuvo mirando pues encontró 3 o 4 frases muy fuertes nuevamente de Garavito alrededor de los dos temas pues gratifican un poco que en su momento él digamos no aceptaba o no no tenía clara el tema de la geometría y el tema de la relatividad pero creo que ya se ha dicho todo realmente sobre sobre la pregunta a ver ¿puedo hablar? claro profe adelante adelante yo yo pienso que el problema no está peor dicho que el problema está en que Garavito no tenía interlocutores válidos en nuestro medio y tampoco tenía buenos interlocutores internacionales y con esa carga digamos de sabio que él tenía también era muy difícil y creo que él tenía una personalidad que no aceptaba fácilmente una crítica es un poco de que yo soy el que más sabe de esto entonces la gente se inclinaba reverente ante Garavito y era muy difícil controverterlo y tengo pruebas de eso o sea no lo sospeché muchas veces leyendo los cuadernos que para él era difícil aceptar digamos la posición de alguien que fuera diferente de la suya y ya después encontré digamos algunos documentos donde por ejemplo a él lo critica el director del observatorio astronómico de París entonces trata de defender su posición y más adelante pues Álvarez Lleras con mayor razón pero entonces sus problemas también con un brasilero en un congreso de finales de siglo 19 o comienzos del 20 no tengo ahorita la fecha exacta tampoco pues muestran esa como dificultad que él tenía de que sus posiciones no eran las no eran las correctas de manera que por ahí es que por donde yo veo digamos una dificultad para aceptar cosas nuevas y pues digamos obviamente es muy difícil probar pero pues las evidencias son fuertes por ejemplo Julio Carrizosa que es mencionado por Gonzalo Garavito se muere en el 20 y el 21 publica un artículo espectacular sobre geometrías nucleianas no se atrevió a publicarlo ni un año antes ni dos años antes y yo me imagino que por respeto a a Garavito y el otro alumno de él en física Rosso pues hizo lo mismo o sea mientras estuvo vivo nadie lo criticó porque no se atrevió y qué pena decirlo pero yo creo que un académico y ese es mi punto pues sí debería poder y más con sus alumnos aceptar eso ahora por ejemplo el heredero de la matemática de de Garavito que es Jorge Acosta Villaveces él sí sigue en la línea clásica y no no se desvía pero ni un milímetro en cambio Darío Rosso sí 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 empieza a meterse en cuestión de física más nueva o moderna entonces lo que Gonzalo decía hace un rato también que él era una persona muy respetada eso no me cabe la menor duda que se me haría el respeto quiero decir que tampoco me cabe la menor duda y que por eso lo llevaron tanto al consejo como a la a la a la asamblea pero yo creo que el hecho de que ocupaba un cargo que era único cierto y que lo ocupaba porque era la persona que más sabía sobre ciertas cosas pues en épocas donde la verdad era absoluta y de hegemonía conservadora donde como que la verdad viene de Dios también tengo que decirlo entonces yo creo que es difícil por eso es que con Víctor pensamos que 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 digamos eso impidió un poco la llegada de de cosas modernas a Colombia y y pues su alumno Álvarez Lleras sí que fue conservador impidió todo porque ya estamos en los años cuarentas y sigue siguiendo la línea Garabito casi que más más fuertemente que el propio Garabito y pues se necesita que lleguen los años cincuentas en Colombia para que las cosas empiecen a cambiar es que que las cosas cambien en novecientos cincuenta es que ya es bastante tarde sinceramente yo supongo que también para la época era muy difícil aceptar otras otras teorías para un personaje como él con la trayectoria de él con el reconocimiento de él sentarse a a decir esto que yo he creído todo el tiempo en lo que creo firmemente y lo que profeso de pronto no es lo que es creo que también era una posición bien difícil yo voy a seguir porque hay un montón de preguntas y se me están acumulando pero por ejemplo Alejandra Santa María que me ha escrito varias me dice algo que tiene que ver con lo que estaba la última parte de lo que estábamos hablando me dice bueno y entonces qué ocurrió con sus herederos académicos con Jorge Acosta Villaveces con Darío Acosta con Jorge Álvarez Lleras entonces ya la profe Clara nos contó un poquito pero qué más se sabe si tratemos de ser un poquito breve porque tengo un par de preguntas bien interesantes bueno los tres herederos de Garavito desde el punto de vista científico son desde mi punto de vista Jorge Acosta Villaveces en matemáticas Darío Rosso en física y Jorge Álvarez Lleras en astronomía Jorge Acosta Villaveces no solamente siguió siendo el profesor digamos de la matemática más avanzada en la carrera de ingeniería sino que fue un gran actuario o sea siguió también la línea de la actuaría uno de los primeros actuarios colombianos pero siguió usando los libros del siglo XIX especialmente lo que se llama el análisis de Sturm o sea él no se desvió para nada de los libros de texto que se usaron en el siglo XIX hasta los años 50 se usó ese libro para estudiar matemáticas Darío Rosso no conozco mucho pero sé que él sí empezó a hacer cosas más digamos a salirse un poco y a mirar qué estaba pasando con la física moderna y Jorge Álvarez Lleras sí se mantuvo en la línea conservadora desde el punto de vista de la ciencia fuertemente y eso se sabe por sus editoriales en la revista de la academia que comienza a finales de los años 30 no 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 hay unos temas que realmente me da miedo tocar por ejemplo los personajes que siguen a Julio Garavito lo único que inclusive se lo vio a la profesora Clara es que realmente Jorge Álvarez Lleras no solo lo elogió era integralmente uno lee un poco de Álvarez Lleras y todo lo que escribe son elogios tal vez solo la parte astronómica pero dice que es un genio en esto que es un genio en lo otro y eso que Jorge Álvarez Lleras no hay que negarle tuvo una gran también una gran trascendencia científica como lo pudo tener Rosso como lo tuvo o sea había varios y también se puede hablar de una persona que estuvo antes de ellos que fue Nieto París que se metió también con la astronomía que se metió tanto en influencias y amistad con Julio Garavito pero básicamente los herederos los que dice la profesora Clara Fernando profumárselo algo más o puedo pasar a la siguiente yo creo que ya se puede pasar a la siguiente por el lado mío no sé Mario no un complemento un retente sencillo sí creo que faltó en el entorno de la época un conjunto de más académicos que pudieran tener unas diferencias de posiciones en pensamiento científico que permitiese romper rápidamente ciertas tradiciones y hegemonías que se fueron trasladando en el tiempo digamos ese pensamiento un poco pausado atraído hacia las nuevas formas de pensamiento en ciencia hizo que el país quedase un poquito letargado en el proceso hasta llegar casi al siglo digamos a finalizar el siglo XX en donde como que estas teorías con nueva gente se empiezan a alimentar y surgen ya nuevas escuelas de pensamiento entonces sí los herederos llevaron fue una tradición muy marcada en el pensamiento de la filosofía y de la mecánica y de la ingeniería heredada desde la época de Newton y puesta en funcionamiento por Julio Garaito Armero y todos sus discípulos y faltó como la contraparte que llegase nuevas discusiones al entorno y se rompiese la hegemonía Muy bien yo voy a aprovechar los poderes de ser el host y de la relatividad aquí con la ciencia y me voy a devolver un poco en el tiempo para hablar de esta pregunta y como la pregunta está enfocada a que hablemos un poco más acerca de las tesis y las investigaciones de Julio Garaito en el ámbito de la matemática y la ingeniería entonces quería darle la palabra primero al profe Armando que nos pudiera contar un poco acerca de estas investigaciones que también reposan en el archivo de la Universidad Nacional y a la profe Clara Sánchez que también ha investigado mucho esta parte y pues su conocimiento en matemáticas nos puede ilustrar un poco más eso queremos eso esa pregunta es de Alejandra Santa María también que está súper activa y me tiene el chat repleto de miles de preguntas y está muy muy bien yo puedo hablar de los aportes en matemáticas porque realmente no puedo hablar ni de los aportes en física ni en astronomía o sea los aportes de Garavito están en digamos aportes como tales en matemáticas yo diría que no hay entendido aportes desde el sentido que uno le encuentra ahora lo que pasa es que él formó mucha gente con los cursos más avanzados de matemáticas dejó un texto que no es escrito por él sino tomados los apuntes por sus estudiantes sobre sobre cálculo y igual dejó un texto sobre astronomía del cual podrá hablar Armando y algo sobre mecánica racional que sería la parte de física que desafortunadamente no hemos podido encontrar pero hay muchas referencias en los cuadernos él se emitió digamos de cuestiones novedosas se ve que le interesaba mucho la probabilidad porque le interesaba las cuestiones de lotería y su primer trabajo para graduarse fue sobre el juego de la aguja que es una manera de obtener un valor de pi a través de la probabilidad entonces él sí tenía muchas inquietudes matemáticas a mí no me cabe la menor duda en sus manos tuvo textos digamos modernos para su época pero pero no se ve que los haya como asimilado para incorporarlos en sus en sus clases de cálculo porque se siguió manteniendo como ya mencioné en el curso de análisis de Storm ahora hay gente que está estudiando más a fondo las cuestiones de matemáticas de Garabito como profesor Fabio Ortiz y él por ejemplo piensa que se metió con temas relativamente complicados como los famosos problemas de Fermat o sea eran temas abiertos de gran importancia para la época y no lo resuelve pero se aproxima lo de probabilidad que tiene que ver con actuaría pues eso también era muy novedoso porque eso no lo tiene que ver en su formación de ingeniero no le hablaron de eso y además digamos en Bogotá no fuimos los pioneros en ingeniería en meternos con cuestiones de probabilidad y estadística en eso nos ganó entre comillas la escuela de minas de Medellín pero él sí profundizó bastantes cosas en matemáticas que iban digamos más allá de sus responsabilidades como profesor de como profesor de cálculo ahora se metió insisto con las geometrías euclidianas pero para para criticarlas fuertemente entonces hay unos artículos de él hay dos están publicados y pues desafortunadamente ahí es donde comete los errores que comete mucha gente cuando se mete con el postulado de Euclides y cosas de ese estilo entonces pues estudiar a fondo tanto la matemática como la física de Garabito eso está por hacerse y hay gente que lo está haciendo en este instante o sea que hay que esperar un tiempito para ver los los resultados yo hasta ahí aportaría en ese sentido si yo diría que ahora la componente astronómica pues es una componente que se pudo medir a través de lo que era el cálculo que él estableció para mirar el movimiento y las perturbaciones en el movimiento de la luna que fue una tarea titánica porque en esto implicaba solucionar un problema propio de la física de la mecánica que era el problema de los tres cuerpos en este caso eran los cuerpos eran el sol la tierra y la luna y cómo poder entender todo lo que sucedía con la posición de la luna sobre la esfera celeste tomando en cuenta la mecánica que asociaba el movimiento de estos tres cuerpos entonces estos escritos estos trabajos que eran resolver una teoría con perturbaciones que se adicionaban a los términos principales de la ecuación diferencial que se iba a solucionar pues demandaban una laboriosidad algebraica y numérica a mano que quedó desplegada en papeles que aún existen en el archivo de la Universidad Nacional en donde quedan depositados esos escritos a mano de la resolución de estas ecuaciones para el movimiento de la luna en total las publicaciones de Garavito no surgieron de puño y letra de él sino los cedereros académicos fueron los que sacaron en las publicaciones de la Academia colombiana de ciencias científicas y naturales que se funda ahí mismo en el observatorio de su grupo nacional y que funda su heredero Jorge Álvarez Lleras ahí las primeras publicaciones muestran todo el producto académico de Garavito en astronomía en ingeniería en matemática y que finalmente son las que podemos encontrar hoy en día en las bibliotecas de las diferentes universidades o la biblioteca nacional o la Luis Ángel Arrango como tal ahí debe estar depositado y con respecto al experimento de la caída de la aguja el experimento de la aguja pues es muy interesante porque este experimento muestra lo que hoy en día es una efervescente área de desarrollo científico y es el estudio de las probabilidades como lo comentaba la profesora Clara Elena aspectos de la matemática y aspectos de la física haciendo el conteo de experimentos que se repiten miles o cientos de miles de veces y en donde parámetros que no se pueden medir directamente a través de las ecuaciones empiezan a surgir de los procesos de conteo y ese experimento es uno de los clásicos porque simplemente observando la caída de una aguja sobre un diagrama trazado de paralelas en un plano ese puede derivar por el número de veces que yo hago el experimento y las veces en que la aguja acorta algunas de las paralelas puede aproximar el número de PI sin tener ninguna otra herramienta de trabajo que simplemente el experimento y el conteo bueno no sé si el profe Marcelo y el profe Gonzalo quisieran decir algo más en esta parte y sobre todo lo voy a unir con esta otra pregunta porque Lice Durtado también nos pregunta aquí dice quisiera saber como ingeniero civil qué obras en el país se hicieron basándose en las investigaciones de Julio Garavito o si hay alguna construcción característica de sus investigaciones en Colombia no sé si esto lo podamos unir un poco con esos dos temas que hablamos de los aportes y de las investigaciones que se habían realizado por Julio Garavito Armando en ingeniería y matemáticas y en astrónoma si me permite suele sigue el profesor yo recuerdo en una conferencia que dictó Jorge Arias de Greil de entrada Julio Garavito era un ingeniero muy práctico pero rodeó toda la presentación que hizo con el tema de la palabra práctico para demostrar cómo con muy pocos elementos con algunos teodolitos se ingenió el famoso método Garavito que seguramente lo conoce y lo puede explicar mucho más al detalle Mario para algunas observaciones astronómicas de la época pero si uno mira hasta donde yo conozco la obra de Garavito en lo que uno podría entender hoy las obras del ingeniero civil una carretera un edificio una presa hidráulica una gran obra civil una planta un estadio de fútbol ese tipo de cosas que yo recuerde Garavito no estuvo allí en la época de Garavito era obviamente la gran época de los ferrocarriles donde se trabajó mucho en Colombia en la construcción de ferrocarriles pero que yo recuerde ni siquiera en esa parte estuvo Julio Garavito directamente involucrado es decir que yo me atrevo a responder que el ingeniero civil actual no va a encontrar en Julio Garavito o en un método o en una ecuación o en un modelo digamos lo que haya utilizado él algo que haya permitido decir gracias a la ecuación a la teoría al modelo Garavito pude o pudimos hacer determinada obra civil no que yo sepa aunque curiosamente su tesis de grado para graduarse de ingeniero civil en 1891 tuvo que ver con el estudio tal vez en lo que hizo fue unos comentarios y un análisis matemático creo yo de un tipo de estructura Weldon que se utilizaba en aquella época para hacer algunas construcciones pero repito yo creo que no hay obras civiles a la usanza de lo que hoy entiende un ingeniero civil que hayan sido basadas directamente en algún gran aporte digámoslo de Julio Garavito que obviamente como docente dirigió muchas tesis y fue jurado de muchas tesis de grado de matemáticos pero más que todo todas eran como unos análisis bibliográficos estados del arte sobre temas de astronomía temas de matemáticas pero no realmente de grandes obras civiles no sé si Gonzalo pueda conocer algo diferente desde el punto de vista de los archivos familiares gracias no profesor Riveros es lo que se acaba de decir es la verdad y la armadura de Warren que fue la única cosa de la tesis que pudo tener alguna relación con las con la verdaderamente entendemos ahorita como ingeniería yo diría que los conceptos son diferentes son diferentes épocas que pudo Garavito aportar a la ingeniería había dicho yo al principio hace un ratito él entró a la facultad perdón a la a la dirección del observatorio por culpa de su enfoque práctico que podía tener apartar por un lado lo teórico y lo práctico ¿qué era lo práctico? pues levantar nada menos que la carta del territorio nacional o sea esa parte que apoyaba la astronomía de él todo eso a una cosa tan práctica como eso y lo que dice el profesor Marcelo es que era la época de los ferrocarriles el progresar era hacer un ferrocarril ese ferrocarril estaba anclado un poco por ciertos desconocimientos topográficos o sea que podemos derivar de Garavito que esos estudios que sirvieron hasta el hermano para que fuese a trazar los límites de frontera eran obras de ingeniería de alguna manera teorías de ingeniería que eran aplicadas o sea ya no tan teórico como podía ser práctico eso es lo que yo pienso muy bien y yo aquí voy a hacer mi labor de referencista de la biblioteca y varios me han preguntado que dónde pueden tomar más información sobre esos temas que estamos conversando y yo les había hablado en una sesión pasada de este se los voy a mostrar que este es como una especie de pues no es la publicación de homenaje al centenario del nacimiento de Julio Garavito Armero que fue publicado en 1965 y es bastante interesante porque hay pequeños artículos de personas que han estado investigando determinadas áreas de contribución de Julio Garavito Armero Julio Garavito Armero y la economía Julio Garavito Armero y la astronomía Julio Garavito Armero como en sus más grandes aportes están aquí la matemática por el profesor Julio Carrizosa bueno hay una serie de artículos entonces bien interesantes yo les voy todas estas referencias están publicadas estas y otras todas las que hemos leído las que tenemos en la biblioteca Luis Ángel Armero están publicadas en un cuadrito en Drive que manejamos para el club si alguien no tiene acceso a ese cuadro escríbame aquí en el chat y yo ya mismo le comparto esa información de la misma manera un artículo del que les hablé en una sesión pasada que es de una revista se llama y que tiene está en acceso libre también la pusimos para que ustedes la puedan descargar de la revista ilustrada de 1899 un artículo una reseña histórica del observatorio astronómico nacional que escribe Julio Garavito Armero también también se las compartí hace unos minutos por el chat para que la puedan descargar y leer sin ningún problema Camilo Andrés Granados dice que no tiene acceso al drive list dame unos minutos y ya te pongo el acceso allí hay una serie hemos recopilado con ayuda de todas las personas del club una serie de artículos que hemos encontrado nos han recomendado en internet y cosas que es posible consultar porque tienen derechos y acceso pues permitido las hemos compilado en esa carpeta de drive para que todas las personas que estamos aquí en el club podamos leerlas y documentarnos un poco más bien y voy a retomar algunas de las preguntas que tenemos aquí bueno hay un par de preguntas que ha hecho Brian y que tienen que ver un poco con Julio Garavito Armero y su inclusión la inclusión de su imagen en el billete de 20 mil pero Brian nosotros tocamos este tema en una sesión pasada fuimos dos horas dedicados a hablar de Julio Garavito Armero en el billete y del porqué y demás entonces yo te voy a invitar a que consultes en el canal de YouTube de la biblioteca Luis Ángel Arango ahí está colgada esa conversación son dos horitas puedes ahí consultar todo esto para tocar un poquito más este tema acá una pregunta rápida de resolver es de Juan Sierra Juan le pregunta al profe Marcelo y que le dice que es muy interesante y que cada vez aprende más sobre Julio Garavito y que no sabía sobre la publicación de Sueño de Opio y Hechicería que si ese texto se llevó a publicar en algún lado sí se tiene la publicación en la revista Nueva no recuerdo si ese es el nombre exactamente también está en uno de los videos anteriores en el año de 1918 se publicó creo que en el mes de octubre era una revista que dirigía Luis López de Mesa luego esa publicación existe claro que sí y me parece que yo en algún momento la compartí con Zuli en algún documento que ella iba digamos a depurar para saber cuáles podrían o no tener acceso libre para que la gente abiertamente los consultara no la tengo no la tengo yo en mi registro pero vamos a echar una buscadita y cualquier cosa la ponemos allí también esa publicación está esa revista existe en la biblioteca nacional Carrera Quinta con calle 24 creo que se llama revista nueva 1918 mes de octubre revista dirigida repito por el maestro Luis de Mesa famoso cuento que tiene que ver con la alcaldía de un pueblo que él llama Chepo que ya habíamos hecho referencia hace un rato hoy mismo bueno vamos a entrarnos entonces en algo en algo que tiene que ver mucho con el título de esta sesión de hoy y Julio Garavito Armero y su papel más centrado como director del observatorio y la pregunta puntual de Sofía Caldas dice ¿cuáles fueron los más importantes hallazgos y los hubo realizados en el observatorio durante el periodo de dirección de Julio Garavito Armero y quiero pues darle la palabra al actual director del observatorio profesor Armando bueno digamos que en los movimientos usando digamos el telescopio no tenemos como tal un trabajo en ese sentido podríamos resumir un poquito que el trabajo de Garavito era más el trabajo de un teórico en el movimiento de los astros y en el uso de la astronomía para ciertas aplicaciones en la geodesía pero no el ingeniero o el astrónomo que estábamos pensando que va a construir obras por eso no tenemos la referencia de algún tipo de construcción o trabajos hechos en ingeniería aplicada y en astronomía pasa igual es más en la teoría asociada fue instalar o estar muy pendiente de las oficinas de telégrafo que estaban y las líneas de cable tendidas a lo largo del país para poder sincronizar los relojes en ciudades distantes a Bogotá como puede ser Cucuta, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín, Pasto de tal manera que los relojes marcaran en cada una de estas ciudades exactamente la misma obra dada por el observatorio en Bogotá que tenía para ese momento los mejores relojes de seguimiento del periodo de tiempo entonces esa digamos que sería como una aplicación directa para dar una señal única de obra para todo el país que sería como un resultado que no sale escrito en publicaciones es decir no tiene la alegrancia la alegrancia es decir descubrí una novedad observando el cielo o pude presenciar el paso de un cometa aunque él hace referencia al paso del cometa Halley y ahí la publicación sobre su observación del cometa Halley pero digamos una aplicación directa que sí fue fundamental y que hoy en día sigue siendo referente para el país es que tenemos una obra oficial que el observatorio coordinó y administró desde hace más de 100 años atrás y que hoy en día sigue siendo un patrón de referencia de esos patrones estándar para el país que maneja un instituto especializado que es el Instituto Nacional de Metrología el cual sustituyó los relojes cuando nosotros el celular o el computador miramos la obra tenemos la obra del GPS dada por el sistema de satélites de señal de tiempo esa labor tuvo un principio en las telégrafos que Julio Garavito y su antecesor y más que su antecesor sus predecesores mantuvieron para dar la obra oficial en Colombia y digamos que ese es un aporte fundamental que ha pasado desapercibido dentro de lo que son los aportes para el desarrollo de la vida civil en el país como es tener este proceso de una obra única para todo el territorio nacional la profe Clara me está pidiendo la palabra desde hace rato profe adelante yo lo que quiero mencionar es que empatar esto un poco con la pregunta de como ingeniero que que obra civil es hizo lo que pasa es que en Colombia en ese momento digamos finales del siglo XIX comienzos del siglo XX había tres profesiones médico abogado ingeniero y sacerdote digamos cuatro el ingeniero era el todero por excelencia es que era hoy uno uno el meteorólogo es una cosa el físico es otra el astrónomo es otro el matemático es otro el ingeniero civil o el ingeniero eléctrico o el ingeniero químico o el ingeniero etcétera 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 son cada uno una profesión diferente Garavito era todo eso entonces lo digamos el valor de Garavito era que era un empleado del ministerio de educación que en esa época se llamaba instrucción pública al cual le tenía que reportar por ejemplo el clima de Bogotá cómo hacía para reportar el clima de Bogotá pues haciendo cuestiones de meteorología y tiene ideas al respecto Mario Armando nos acaba de hablar de los relojes para decir cuál era la hora inventarse maneras para poder ubicar los pueblos de Colombia con los instrumentos digamos comunes y corrientes de un ingeniero o sea Garavito el gran mérito que él tiene es que era un todero impresionante porque sabía de todas esas cosas entonces hoy el que produce en astronomía es porque se dedica a la astronomía y ya de manera que yo creo que esa es una manera de entender y de no pedirle peras al olmo o sea Jorge Arias de Greif decía que Garavito era un ingeniero de su época y en eso hay que entender qué es lo que él quiere decir con esa frase era un todero o sea sí él no construyó una casa ni participó en una carretera ni en un ferrocarril ni en nada pero los ingenieros eran los que hacían voy a hacer un poco ya me vas vas conociendo Zuli los que me están escuchando porque mis colegas ya me conocen los médicos se encargaban después de la medicina y un poco de lo que uno llama ciencias naturales o sea botánica y algo de zoología y cosas de ese estilo y pues los abogados nada que ven con con estas cosas sus leyes sus defensas sus cosas pero no sabían y el ingeniero el que hacía todo lo que hoy llamaríamos nosotros digamos ciencia tal vez química la hacían un poco más los médicos que los ingenieros pero ahí tengo a Marcelo que sabe mucho más de esta historia que yo de manera que la mirada garabito de comienzos del siglo XX es la mirada de una persona que manejaba muchas áreas del conocimiento que hoy llamamos científico talbo por los lados de la biología porque con eso hasta donde yo sé tampoco se metió pero pero entonces es muy difícil pedirle porque alguno pregunta que si tiene digamos traspasó las fronteras del conocimiento en algo entonces es difícil que lo haya hecho por todas sus responsabilidades como como profesor como director del observatorio que acabo de enfatizar pues todo lo que le tocaba hacer que estoy segura que María Alberto que ahoritica es el director del observatorio astronómico no tienen que encargarse ni del clima de Bogotá ni ni de la hora ni de mostrarle la luna a todo el que se le ocurra por las noches aunque hacen unas cuestiones unas veladas muy interesantes en el observatorio astronómico o sea hay muchas cosas que pues obviamente con el desarrollo y la parcialización ya del conocimiento pues uno del siglo XXI y más esta gente joven que está participando acá difícil entender que las cosas eran de una manera distinta a como son de ahora y cuando uno hace historia pues lo difícil a veces es ubicarse en el momento que uno está historiando y no mirarlo con los criterios de las cosas que uno está digamos viviendo y manejando en este momento solo una nota para complementarlo de Clara Elena de las diferentes tareas que le toca asumir y si cuenta las anécdotas de en algunos reportes que a veces llegaban invitados internacionales al observatorio y decían bueno pero aquí que lo que hay que para que sirve esto y para que funciona y Garavito salía un poquito diciendo bueno me tocó ir a mostrar la luna a los invitados entonces hacía las veces de divulgación de la astronomía con las personas que llegan al observatorio preguntando qué se hacía en ese edificio voy a ver voy a ver si me escuchan bueno sí ahora antes de que se me pase el tiempo quiero hablar sobre el tiempo lo que estaba haciendo el profesor la profesora Clara respecto a las horas que Garavito le tocaba hay una anécdota muy tierna y muy familiar para nosotros resulta que él ordenaba en el meridiano recuerden que tenía una perforación al salón principal para coger el meridiano que estaba hecho con una lámina en el observatorio cosa que existe en este momentico pero en ese momento veía la perfecta hora meridiana y entonces ordenaba el cañonazo entonces llegaba bueno del cañonazo y eso es tan familiar que recuerdo que mi abuelo Justino mi abuelo Pedro María Silva que también estaba muy en el observatorio pues participaban de ese evento entonces tenía que comprometerse Julio era su deber dar la hora al mediodía y esa hora era aprovechada para todos los bogotanos que sacaban de su biontina y sacaban sus relojes de bolsillo y sincronizaban las horas en Bogotá hay una anécdota muy simpático yo hice una peliculita hace unos 20 años sobre Julio Garavito Hermero entrevisté a un señor a un historiador paisa Helio Fabio Echeverri me acuerdo el nombre y llegó y dijo puedo contar una anécdota y dije pues adelante Helio Fabio ¿qué cuentas? mire cuando yo llegué a Bogotá hubo una cosa muy curiosa y que me sorprendió sonó el cañonazo entonces dijo aquí en Bogotá hay un sabio que dice el cañonazo y nadie puede dejar de poner reloj porque si lo dijo Garavito es la verdad y es exacto eso es lo que me comentó en la película de manera que la hora era interesantísima también como divulgación popular de inmediata no solo la hora nacional sino la hora local la herencia sigue funcionando en casa profe Gonzalo en el tema de los ingenieros valga la pena redondear todo lo anterior que a pesar de que verdad no hizo una gran obra civil como hoy se concibe pero ya han dicho todos toda su contribución la sociedad colombiana de ingenieros el órgano profesional más antiguo del país fundado en 1887 lo nombró su presidente en 1916 reconocer o ser presidente de la sociedad colombiana de ingenieros es algo muy importante que no se gana de un día para otro si no hay unos méritos ese es un punto importante para mostrar el reconocimiento del gremio de la ingeniería en Colombia a Garavito y a la pregunta que hizo referencia clarita de pronto de alguna obra que haya trascendido las fronteras yo sé que en algún momento un libro por allá del año 60 61 sobre en inglés algo así como métodos de mecánica celeste de unos autores americanos entiendo que tenían en la bibliografía alguno de los trabajos de Julio Garavito que yo sepa pues trascendió un poco más de las fronteras porque aparte que nos había contado Gonzalo hace unos hace una o dos reuniones de estas pues que él era un poco de bajo perfil no no manejaba muchos idiomas no era muy dado a estar escribiendo para 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 digamos para competir comillas desde el punto de vista digamos bibliográfico en en revistas o en otro tipo de cosas pero si hubo reconocimientos por supuesto a toda una labor de una persona como dice Regino Martínez eh que estuvo solo él no tuvo como dijo Clara pares en su momento y pues se dio sus mañas para para hacerse conocer lo suficientemente bien Muy bien entonces ya nos quedan 15 minutos antes de cerrar esta esta conversación y hay dos personas que tienen varias preguntas allí una es Arnulfo Tellez y otra Luz Alejandra Santa María como para cambiar un poquito la dinámica yo voy a poner a Alejandra y Arnulfo uno primero después del otro en cámara para que ellos traten de resumir varias de las preguntas que tengan listo entonces voy a ir con Alejandra quiero que la vean en pantalla nuestros panelistas Alejandra ya tienes aquí puedes encender tu cámara y tienes el sonido activo ya voy ya voy y Arnulfo entonces para que te vayas preparando con tu pregunta o tus preguntas para que conversemos un ratito hola Alejandra ¿cómo vas? es que tengo una pregunta encontré un bueno bueno dijeron que antes de Julio Garavito Armero hubo un señor que se llamaba José María González Benito que fue el director del observatorio y en un artículo que encontré dicen que él había construido o diseñado un reloj eléctrico ¿eso es cierto? ¿es falso? ¿o si Julio Garavito lo usó en alguna de sus investigaciones? a ver puedo contestarte realmente fue Rafael Nieto París que inventó ese reloj eléctrico era un compañero de trabajo muy amigo de Garavito pero fue él realmente quien lo hizo ¿y si lo usó Garavito en alguna de sus investigaciones? ¿cómo no? ¿cómo no? en un reloj astronómico de gran precisión y lo elogiaron mucho en el momento de hecho era tan conocedor de reloj es que después tuve una robojería no sé si antes o después Rafael Nieto París Alejandra en 1885 Rafael Nieto París fue nombrado director del observatorio astronómico y todavía se conservan un reloj eléctrico el que hacen mención que fue precisamente ideado y fabricado por el famoso Rafael Nieto París 1885 fue director del observatorio astronómico Alejandra tú también mencionaste una pregunta al inicio que yo había dejado como para lo último que tenía que ver con una observación astronómica encontré un artículo donde dicen que Julio Garamito Armero pudo hacer observación de un eclipse en Puerto Berrío en Antioquia entonces quería saber si de pronto hay algún reporte sobre o artículo o si él escribió algo sobre eso porque la del cometa Halley ya la aclararon hay un reporte de un eclipse de 1912 no tengo los datos de exactamente ese es el que tú estás mencionando en Medellín pero si hay un trabajo de 1912 sobre un eclipse ¿tenemos alguna idea de dónde es posible encontrar esas evidencias profes? hay uno perdóname Armando no hay el de 1916 que se sabe cuando viaja a Puerto Berrío ¿no es verdad? puede ser pero no no tengo digamos un poquitico sin pleno conocimiento sí puedo tener porque fue un acontecimiento muy interesante Garavito llevó a a algunos de sus alumnos entre otras cosas a un sobrino que era un jovencito y se fueron allá a Puerto Berrío fue con Alvarellera estuvieron en Puerto Berrío y hay anécdotas muy familiares como esto que llegó Garavito allá y reconocido nacionalmente le prepararon una recepción con su gallina mataron su gallina y le prepararon todo lo que pertenecía a la llegada de Garavito allá para la visión del eclipse de manera que él estuvo allá y hizo las observaciones tuvo muchas anotaciones no sé el destino dónde está pero sí hice de ese evento especialísimo que fue el viaje a Puerto Berrío al eclipse total de Sol de 1916 Bueno aquí yo les puedo aportar dos cosas primero entiendo que el documento que seguramente escribió Garavito sobre esa observación estoy casi seguro que está en el patrimonio del archivo histórico central allá en la Universidad Nacional Mario y Gonzalo y Clarita ese documento creo que lo vimos alguna vez que nos encontramos allí que nos lo mostró Gabriel Escalante y el otro que tengo es un libro que no sé si está en la biblioteca Luis Ángel Arango que me regaló hace muchos años Jorge Arias de Greif de una colección que se llama Palabras Rodantes es un libro pequeñito de color rojo que uno se lo puede leer que uno lo puede leer entre lo puede echar entre el bolsillo y lo puede leer en Transmilenio si uno quiere en un viaje de portal a portal que se llama Jorge Arias de Greif Julio Garavito vida y obra en la página 38 de ese libro que me he leído varias veces dice que el eclipse del 3 de febrero de 1916 y narra en dos páginas que nos cuenta Jorge Arias sobre efectivamente la anécdota del sobrino que se llamaba Santiago Garavito todo lo que hicieron como llegaron a Puerto Berrío primero pasaron por Onda luego los llevó a Caracolí luego estuvieron en Puerto Berrío estoy aquí leyendo diagonalmente luego Garavito llegó a Puerto Berrío con un instrumento ecuatorial dotado de objetivo fotográfico llamado un astrógrafo con el que se tomaron numerosas fotografías de la corona solar durante la totalidad del fenómeno se transportó a sí mismo a Puerto Berrío el anteojo de pasos de la casa Gustave Heide de la dotación del observatorio para observar en Puerto Berrío de pasos meridianos del sol y la luna en los días que antecedieron y siguieron al eclipse la extensa memoria de la observación de este eclipse elaborada por Garavito y Álvaro Lleras aquí viene la clave fue publicada en la entrega de noviembre de 1916 1916 de la revista Anales de Ingeniería que la puede consultar en la biblioteca de la Sociedad Colombiana de Ingenieros carrera cuarta número 1041 C de julio Garavito Armero repito revista Anales de Ingeniería noviembre del año 1916 está el documento el artículo donde Garavito y Álvaro Lleras cuentan lo que observaron en febrero del 1916 en Puerto de Río Antioquia está también la colección en la biblioteca Luis Ángel Arango ¿no? no hay que tenemos varias opciones de consulta no hay ningún problema bueno bien Alejandra muchas gracias yo voy a darle entonces la palabra en este orden a las personas que me han pedido la palabra para poder estar igual que Alejandra aquí participando voy a ir entonces con Arnulfo Telles entonces Arnulfo estás en pantalla con nosotros tienes tu audio listo para que puedas hacer tus preguntas en vivo buenas tardes ¿ahí me escuchan? perfectamente Arnulfo primero que todo agradecer a la biblioteca por este espacio y otros que son de muchísimo interés y que nos ayudan a entender y a conocer nuestra historia nuestra patria también a los conferencistas del día de hoy tengo dos preguntas la primera es si ustedes tienen conocimiento de aquellos profesores o maestros que tuvo Julio Garavito que pudieron potencializar o impactar toda esa capacidad toda esa sabiduría de él esa es la primera pregunta bueno yo puedo decir de alguna ¿sí? precisamente que fue luego el director de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que fue Lardo Ramos y fue su profesor de Astronomía hay un sitio yo no lo recuerdo lítica a todos pero sí hay una serie de profesores inmensamente importantes para Garavito de manera que seguramente el profesor Armando o el profesor Marcelo puedan complementar eso realmente una vez me hicieron una pregunta también sobre si había un mentor específico cuando ya Julio Garavito empieza a hacer y podríamos decir que antes tal vez Lleras Kodasi no Lleras Triana que había sido el profesor de él también cuenta una anécdota lindísima acerca de la precoz inteligencia de Garavito pero más cosas hay tal vez no sé si tal es el sitio pero sí están todos los profesores de Garavito relacionados no lo sé para mí uno de los profesores que más influenció a Julio Garavito fue Indalesio Liévano porque Indalesio Liévano es uno de los personajes de la historia de la matemática del siglo 19 uno de los más interesantes y fue profesor de Garavito y Garavito tiene un artículo con el cual quiere mejorar una teoría que Indalesio tenía sobre sobre los números irracionales de manera que Luis María Lleras fue profesor en el colegio o sea fue profesor de de bachillerato desafortunadamente él fue asesinado en la batalla de la humareda en 1895 y no pudo ser digamos profesor universitario que muy posiblemente podría haber sido pero sí la lista de los profesores de de Garavito se podría reconstruir pero así como Gonzalo resaltó uno yo resalto su profesor de matemáticas Indalesio Liévano y quiero decir que Rafael Nieto París es otro de los personajes interesantísimos del siglo XIX que hay que sacar a la luz es uno de mis personajes preferidos entre los ingenieros del siglo XIX pero pues eso será para para otra ocasión que tiene un poema justamente al número pi del que ya hablamos que es muy muy interesante entonces esto es para asociarlo con la otra cosa que nos lleva a otros personajes importantes del siglo XIX Abelardo Ramos Rafael Nieto París Ruperto Ferreira Indalesio Liévano y pues hay otros hay otros ¿Aló Clarita? Sí yo agregaría a lo que usted comentó Manuel Antonio Rueda Jara y Andrés Arroyo totalmente de acuerdo fueron profesores de Garavito inclusive Andrés Arroyo junto a Abelardo Ramos a Diódoro Sánchez y a Miguel Triana fueron los cuatro que fundaron en mayo de 1887 la Sociedad Colombiana de Ingenieros lo que estamos nombrando fueron también los gestores de la Sociedad Geográfica de Colombia correcto en 1903 fue de los fundadores y su primer presidente de la Sociedad Geográfica correcto Zuli no te oímos sigue Zuli oh por Dios me juega una mala pasada la tecnología les decía les decía que Arnulfo tú vas a tener la palabra para que hagas esta otra pregunta no tenemos muchas más en vivo aparte entonces creo que con esta y un par de más preguntas de de Brian Zapata creo que si no me equivoco su apellido finalizaríamos un poco esta sesión de hoy y no me dejen olvidar porque les voy a dar el dato para la siguiente actividad que vamos a tener y un material de referencia también para que puedan consultar y leer previamente entonces nada adelante Arnulfo gracias ¿ahí me escuchan? sí señor esta pregunta es una pregunta de tipo operativo como un estudiante de un colegio distrital o en mi caso un profesor de un colegio podríamos contactarnos con la oferta que dé el actual observatorio para que nuestros estudiantes también puedan tener elementos de conocimiento de incidencia en la elección de sus carreras no sé si estamos de una vez ya de la inquietud sí pues básicamente el observatorio astronómico tiene pues su línea fundamental de trabajo son las cátedras universitarias y las dentro de las cátedras universitarias pues los programas de maestría y doctorado que actualmente administramos en líneas de investigación ya de cierto nivel con un background en física y matemáticas relativamente fuerte pero no no está digamos de por más decir que el observatorio tiene también una línea a la hora de hacer dibujo de astronomía y conceptos de astronomía en el público en general hasta hace dos meses antes de este proceso de cuarentena siempre la actividad de los jueves bajo las estrellas es una actividad que editamos en el auditorio del observatorio astro público nacional en el campus de la ciudad universitaria que es una charla de astronomía que se hace cada ocho días durante el semestre activo y se ha venido desarrollando desde los últimos casi que diez o quince años atrás se trasladó el viernes al jueves y hoy en día es una actividad insignia de divulgación y de atraer talentos jóvenes como inquietudes de adultos mayores hacia la astronomía entonces inicialmente pues invitarlos cuando ya el país retome un poco la normalidad de poder tener reuniones masivas a este nuestro auditorio en el campus de la ciudad universitaria pero alternativamente y bajo las circunstancias actuales hemos abierto un escenario muy bonito de divulgación que se llama navegando por el cosmos que es una sesión vía internet que se puede sintonizar a través de los canales del canal de youtube del observatorio astronómico nacional que simplemente las personas buscan en youtube con el nombre observatorio astronómico nacional van a encontrar los nueve o diez videos que ya se han hecho de las diez conferencias que se tienen las pueden escuchar porque están grabadas allí y cada jueves emulando la no presencialidad que tenemos en el por las condiciones de cuarentena tenemos un profesor invitado que habla sobre algún tópico de astronomía entonces estas son las maneras en que el observatorio ofrece acercamiento al público en general a estos tópicos a estas áreas nuevas de la astronomía que ya dejan un poquito atrás lo que es la astronomía de posición dejan un poquito atrás lo que es la medida del tiempo que siguen siendo temas muy importantes y pasamos a temas más de la actualidad como ese cómo funciona una estrella es decir la actividad estelar cómo funciona el sol cómo se habla sobre exoplanetas que pueden existir en otras estrellas de tipo solar que se entiende por las galaxias y cómo funcionan las galaxias qué pasa en el centro de las galaxias o cuáles son las teorías de cosmología modernas descritas estas charlas en un lenguaje que es muy accesible al público en general entonces invitados a escuchar estos programas y a vernos en jueves navegando por el cielo que son los jueves a las 6 de la tarde y mientras volvemos a tener nuestra actividad presencial en el campus de la ciudad universitaria y bueno profe yo para complementarle pues no se olvide que aquí estamos también las bibliotecas que está la Luis Ángel Arango y toda la red de bibliotecas a nivel nacional y pues que nosotros también estamos presidente tenemos una oferta cultural bastante amplia no solamente en los temas de ciencias sino en otras áreas en literatura en música en arte y que mucha de esa oferta que nosotros estamos teniendo como en este caso esta conversación con estas personas aquí con esos invitados tan especiales hoy nacen de un grupo de lectores son inquietudes que las personas que nuestro grupo tuvo desde el año pasado y que mes a mes programamos semana tras semana programamos para ellos entonces en algún momento hemos tenido contribuciones de chicos de escolares de maestros que también están dentro del grupo Alejandra Santamaría que enviaron ahorita en pantalla es una de las profes también del grupo y está proponiendo también temas de interés que en algún caso puedan llegar a ser importantes para sus estudiantes ahora en temas de ciencia en la biblioteca que viene viene la semana de la ciencia en la tecnología hacia el mes de septiembre octubre todo dependemos cómo va a seguir con el tema de la pandemia sin embargo sea física o virtualmente pues vamos a tener esta semana con temas de biotecnología que es como el tema central de la semana entonces estar muy atento va a haber talleres para los profes va a haber talleres para los chicos conferencias conversaciones entonces también es una oportunidad importante para estar pegados y no despegarse pues de esta programación cultural que tiene la biblioteca y el banco y como una sugerencia particular pues no dejen de escribir no se escríban oye sería chévere que hicieran algo sobre esto nosotros de hecho muchas veces y en ese momento estaba dispuesta una encuesta cuando uno entra a la página de la biblioteca Luis Ángel Arango www.banrepcultural.org slash bla biblioteca Luis Ángel Arango las tres primeras letras hay una encuesta que nos ayuda a nosotros a recobrir información sobre cuáles son los temas de interés para todos los usuarios y de acuerdo a eso nosotros también hacemos nuestra programación y todas nuestras actividades culturales a nivel nacional entonces esa es como la invitación y lo que puedo decir desde la biblioteca por aquí dice que ese es mi profe que el profe Arnulfo está ahí también y que seguramente invitó a varios estudiantes aquí entonces pues muy bien chévere tener de verdad profes que estén ahí muy muy atentos tenemos varias de las exposiciones algunas de ellas que he coordinado yo están dispuestas en internet también hay una que estamos tratando de mover mucho que tiene que ver con el tema de mariposas toda la parte histórica de las mariposas pero también hay unos temas de conservación de biodiversidad en temas de ciencias de lo que yo les puedo decir voy a darle paso entonces aquí a nuestra última persona que quiere intervenir que es Brian entonces dame un segundo creo que ya te estamos escuchando Brian si te escuchamos ahí muy buenas tardes mira mi pregunta es es que dijeron que Marco Fidel Suárez fue el que retomó fue el que como que paró las operaciones del observatorio astronómico de Colombia cierto entonces mi pregunta es si algún astrónomo le hizo algún reclamo al expresidente a ver lo que yo le puedo contar de la historia cuando murió gravito en marzo del 1920 él ya venía muy enfermo y estaba prácticamente no en sus manos la dirección del observatorio en ese momento el gobierno conservador de Marco Fidel Suárez no le paró digamos muchas bolas al tema digamos científico del observatorio y se lo quiso dar a unos a un personaje extranjero recuerdo que era un meteorólogo que estaba en Cuba un español que se llamaba Simón Sarasola hubo una gran protesta y es donde yo puedo saber algo una protesta muy fuerte al gobierno de Marco Fidel Suárez de la sociedad colombiana de ingenieros de la que hablamos hace un rato de la cual fue presidente Julio Garavito en 1916 entonces la sociedad colombiana de ingenieros le manifestó al gobierno de Marco Fidel Suárez su molestia por haber dejado digamos un poco al vaivén al observatorio casi que solo dedicado a algunas funciones de tipo administrativo y no todo un problema político complicado en el país en ese final de la década del 20 al 30 y realmente hasta donde yo sé se le vuelve a parar digamos bolas desde el gobierno en 1930 cuando llega Enrique Olaya Herrera Olaya Herrera produce un decreto el decreto 1806 reorganiza el observatorio astronómico y nombra como director a Jorge Álvarez Lleras el gran discípulo de Julio Garavito yo me atrevo a pensar no lo he hecho pero pienso que en los anales de ingeniería la famosa revista de la que ya hablamos de 1921 22 por esa época debe haber artículos o editoriales de la revista donde le manifiestan al gobierno el descuido en que dejó al observatorio astronómico eso es lo que yo realmente conozco y lo que le puedo aportar no sé si algún otro de los compañeros tenga alguna noticia adicional yo complementaría solamente que ese descuido desde la digamos el ejecutivo del estado colombiano hacia la ciencia ha perdurado hasta nuestros días hoy en día el estado colombiano ve a la ciencia mejor dicho no la ve no siente que sea una herramienta para el desarrollo y el desconocimiento nos lleva un poco a negar que en el desarrollo de la ciencia en el desarrollo de los saberes está el crecimiento de una nación y probablemente ese sigue siendo un problema que aún persiste en el liderazgo del estado colombiano y que nos trae la responsabilidad a los académicos de invertir o de frenar este proceso de aislamiento en que nos tiene digamos la dirigencia nacional para la muestra un botón la ministra de ciencia no se ha sentido pero para nada en esta pandemia nunca la invitan a las 6 de la tarde a a que charle con nuestro presidente luego la ciencia no no en teoría y entre comillas lo digo no le está aportando nada a esta pandemia de manera que ojo lo que acaba de decir Mario Armando es una verdad de de apuño como decimos en por estas tierras y eso es terrible ese es un tema que está ahí todo el mundo se van a gloria y dice que va a se queda todo en el papel y en buenas intenciones pero del dicho al hecho no hay trecho y yo creo que lo que dice Mario también podría contarnos un poquito del estado relativamente lamentable no sé qué otra palabra en que tiene ahorita el observatorio o sea debía ser un sitio de lujo con todos los juguetes como se dice en la jerga de los sardinos del observatorio y entiendo que obviamente aparte de la dificultad para entrar por quedar dentro del palacio presidencial no es que esté en las mejores condiciones y digamos dotado de las mejores de la mejor infraestructura servicios etcétera etcétera si me lo permite profe que pena mientras su merced nos va contando yo quiero compartir en mi pantalla porque quiero mostrarles un par de fotografías que tenemos en el archivo fotográfico de la biblioteca Luis Ángel Arango y que están puestas en este momento para divulgar esta actividad mientras el profe nos cuenta porque nos da una idea también de cómo era el observatorio hace unos buenos años en los 50's y una fotografía que tomé yo justamente en la última visita que hicimos con este grupo de astronomía al observatorio y ya no lo interrumpo más profe ya le voy a decir para responder un poquito y dar el entorno de el observatorio tiene pienso que una protección muy sana por ser parte de la universidad nacional con la desventaja de que no tiene recursos adicionales que la universidad le pueda brindar para su sostenimiento que básicamente son recursos para el funcionamiento para no pero no para su digamos adecuación física su recuperación de instrumentos su revisión de conservación de textos que están allí depositados libros manuscritos no hay recursos para ello pero si no fuese porque el observatorio es parte de la universidad nacional de colombia estaría en riesgo de que ese edificio probablemente alguien llegara y lo tumbara y acabara con toda esta tradición histórica hoy en día estar en el digamos en el entorno de la universidad nacional de colombia es una protección frente a sucesos que uno no puede predecir por dar un ejemplo hoy en día hay una discusión muy abierta sobre el hospital san juan de dios es un hospital que tiene ya una historia muy alta de lo que fue su actividad como formadora de médicos de la universidad nacional de colombia y que hoy en día está en riesgo de ser derrumbado porque el edificio quedó sin quien lo cobijara yo diría si el observatorio no fuese parte de la universidad nacional de colombia probablemente ya no existiría este edificio en el país una preguntita el observatorio cuenta como patrimonio cultural sí claro es patrimonio científico patrimonio histórico patrimonio libertario patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad y del país entonces se dice que si nos tuviera apoyado por la universidad nacional ya pues probablemente ya le hubieran derrumbado porque se necesita una entidad que lo esté protegiendo y cuidando como comentábamos o comentaba el profesor Gonzalo o si me acuerdo si fue Gonzalo o Marcelo el acceso al edificio está restringido porque justo la casa de Nariño ahora rodea todo el campus que está alrededor del edificio hace ya unos 30 o 40 años hubo un conato de riesgo para el edificio cuando un expresidente pensó que ese era un sitio peligroso para la casa de Nariño y que lo mejor era derrumbarlo y quitarlo de allí pero solo un parámetro técnico y es que el origen de coordenadas planas para el país el punto millón millón que está situado en las pilastras del edificio marca el origen de referencia para cualquier construcción o elemento o relieve del territorio nacional y tiene ese origen de coordenadas allí si no es porque ese dato técnico está plantado en el edificio un expresidente puede haber dicho señores ese edificio no me interesa y deseo que lo retire aquí por el riesgo a la seguridad de casa de Nariño hoy en día eso ya son historias totalmente fuera de contexto porque el edificio es un edificio académico el cuerpo que lo visita es un cuerpo académico de docentes y estudiantes no solo de la universidad nacional sino de otras universidades del país y muchos extranjeros que llegan al país buscando la historia del edificio la historia de la astronomía la historia de los instrumentos que aún se depositan allí y por lo tanto digamos ese ese digamos miedo o temor de que es un sitio que puede ir en contra de lo que es el estado colombiano porque allí está la casa de Nariño pues es una ficción que no tiene realidad pero uno piensa que este edificio tiene 217 años y lo que queremos todos los académicos que de alguna manera estamos vinculados al Observatorio Astronómico Nacional a la Universidad Nacional de Colombia y al entorno académico del país cubierto a través de las diferentes sociedades como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas nuestro deseo es que este edificio permanezca 200, 300, 400 más años en pie protegido y siendo el bastión de lo que es digamos nuestra cultura nuestra historia académica y científica y porque finalmente allí en esos salones surgió el país llamado la República de Colombia formó parte de lo que puede ser hoy en día la República de Colombia Bueno y aquí solamente leo rápidamente dos intervenciones una es que Ahmed Bonilla dice que muchas gracias al Observatorio por todas las actividades que hacen comunicación de la astronomía que ha participado en varias de ellas y que les agradece muchísimo y Gustavo Salazar hace una aclaración y dice a la Ministra de Ciencia y Tecnología ella estuvo ayer en la locución presidencial que pueden encontrar en YouTube entonces nos faltaba enterarnos un poquito de eso escucharé yo no la vi entonces escucharé a ver cuáles fueron las notas de la señora Ministra y nada pues muchas gracias a todos de verdad profes los esperamos entonces en nuestra siguiente reunión ojalá nos puedan acompañar los tres para estar con la profe Clara Elena también va a ser un poco más charla más conferencia en una primera parte pero también igual la tecnología nos permite abrir sus espacios para que todos podamos disponer de nuestras inquietudes y poder tener un espacio más de conversación no sé si los profes quieran decir algo antes de cerrar muchas gracias por la invitación y me encanta haber estado hoy porque me puedo preparar mejor para la para el próximo miércoles con las inquietudes de los que participaron activamente y pues espero que mis colegas me acompañen porque ahorita por supuesto ah bueno entonces estaremos también pendientes de tu conversatorio y claro que sí agradecer a Soli y a la biblioteca Luis Ángela Arango por abrir estos espacios de comunicación con el público en general y desde el observatorio astronómico desde la dirección y desde el cuerpo docente nuestro ofrecimiento para colaborar en todas las iniciativas que tengan como objetivo llevar la ciencia al público en general y atraerlos hacia la investigación y hacia el mundo maravilloso no solo la astronomía sino las ciencias puras como tal que maravilloso y acá hay una sugerencia del profe del profe Marcelo la voy a leer la próxima vez con tintico y azúcar si aquí con tintico y con azúcar light yo también quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y me siento muy muy estar junto a los verdaderos profesores de estas materias yo ando por los lados arquitectónicos así que no me parece muy agradable haber estado con ellos y me fue un honor inmenso con los que escuchan y la participación gracias somos un combo el combo garavito Gonzalo claro nos llamamos en nuestro club el grupo garavito los que estamos un poco coordinando todo este eso es combo que es diferente muy bueno y la participación y la participación nos llamamos